Yo a lo largo de mi vida, amigo, se acuerda que he sido director de recursos humanos de empresas mexicanas. Nunca he trabajado en empresas internacionales, siempre empresas mexicanas, eso sí, con operaciones internacionales, pero empresas mexicanas. Y fuertemente mi actividad es el talento humano, el reconocer el potencial humano, desarrollarlo para que se convierta en un capital muy importante de una organización. La orientación a resultados, el trabajo en equipo, el liderazgo, la facilidad de comunicación, la toma de decisiones, la delegación, el poder consultar información y con hechos y datos tomar decisiones. Todo eso es lo que implica un trabajo ejecutivo. Bien, en ese sentido, yo he visto gente que en su vida ha cometido errores. Todos los seres humanos cometemos errores y a veces errores grandes. Y bueno, pues es algo humano, pero cuando alguien festeja un error, no hay más que dos posibilidades. O es un gran idiota o es un tipo truculento y perverso. Y eso fue lo que ocurrió ayer en el evento en Tijuana. Eso fue lo que ocurrió. Porque ¿cuál fue la realidad de lo que pasó en Washington? Fíjense lo que pasó. A ver, ven para acá, aquí te voy a poner tus cacahuates. Número uno, ya te había dicho que tienes que cerrar la frontera sur. Te hagas tonto y dile al pasguato de tu gente, de tu jefe, de tu jefecillo, ese que anda invitando a que los migrantes entren a México, que porque les va a dar trabajo, les va a dar servicios médicos, les va a dar el dinero de los mexicanos para poder infiltrar cubanos, colombianos, venezolanos, Medio Oriente, Mara Salvatrucha. Me le dices que le pare. Que le pare. Eso fue lo que estaba diciendo el señor Pompeo y Pense al señor Ebrard. Eh, baje la voz. Número dos, le voy a dar 90 días para que implemente eso. Esos fueron los acuerdos, eh. En 90 días te voy a revisar la tarea. Cuidado y no la hagas porque te meto la tarifa y el impuesto y el arancel. ¿Me entendiste? Cuidado. Número tres, toda la gente que dejaste pasar por idiota, te la voy a devolver a México. Te vas a convertir tú en el centro de retención de migrantes, no del lado de Estados Unidos. No, no, no. Te los vamos a regresar por sonso. ¿Entendiste, pasguato? Bueno, te los voy a regresar a tu país como tercer país seguro. No, pero es que no podemos decirle eso a la gente, que vamos a hacer un traspatio y un excusado. Tú diles lo que quieras. Yo te voy a devolver a los migrantes porque se me ha triplicado la cantidad de migrantes y yo ya no los voy a retener aquí en centros de retención en Estados Unidos. Te los voy a devolver. Y yo voy a ir revisando si merecen o no merecen entrar a Estados Unidos. Mientras tanto, te encargo que los trates bien, con tu dinero. ¿Me entendiste? Si le tienes que quitar el pan de la boca a los mexicanos para atender todo lo que se va a quedar en la frontera de migrantes que están esperando procesos hasta de cinco años para que sean legalmente aceptados en Estados Unidos. Ahorita, señor, usted dígale lo que quiera a los mexicanos. ¡Van para atrás! ¡Van para atrás! Ya no vamos a tenerlos aquí. Porque fue culpa tuya. Fue tu error. Y dile al pasguato de tu jefe, dile que ya no invite. ¿Me entendiste? ¡Marcelo, ¿me entendiste? Pedazo de... Bueno, ok. Entonces, en 90 días te voy a revisar. Usted me cuida a los migrantes que se los voy a devolver a su casa. Usted los atiende. Y me cierran a la frontera sur. Hagan lo que tengan que hacer. Si tiene que mandar a la Guardia Nacional o se lleva al pasguato de su jefe, lléveselo allá a Tapachula. Pero me cierran a la frontera porque o hacen el trabajo por su patria o la van a hacer por la nuestra. Así es que ahorita se me dobla. ¡Ínquese! ¡Ínquese! Y cuidado porque la siguiente reunión y cacahuates le vamos a dar aquí al señor que trae usted aquí. ¿Me entendió? Ahora sí. Váyase a decirle a los mexicanos lo que quiera. Si quiere, denle esa tole con el dedo. Porque están acostumbrados a la mentira, al engaño, a la truculencia, a la perversidad. Y nosotros acá en Estados Unidos sabemos que les mienten, pero un día sí y el otro también. Si quieren envolverse en la bandera, autologiarse, que tuvieron un triunfo, a nosotros nos vale sorbete. Me detiene la migración. El muro me lo pone allá en el sur. Número dos. Si tiene que mandar a toda la Guardia Nacional, mándela. En 90 días lo reviso. En tercero te voy a devolver a la gente por imbécil. Por haberlos dejado pasar. Ok, ahora sí. Váyase, váyase, lárguese, vámonos. Porque ya se acabó los cacahuates. Esa es la verdad. Esa es la cochinada que si bien no fue récord de cochinadas esta semana, es una cochinada mayúscula. Porque le dan a tole con el dedo al pueblo. Dice que con patriotismo y que te sientas muy mexicano. ¡Viva México, cabrón! ¡Viva México! ¡Viva México, presidente! ¡No, si te pusieron hincado! ¡Te hincaron! ¿Qué parte no entiendes? ¡Te hincaron! Solamente un chino no entiende. Los hincaron, los sometieron. Les impuso lo que quiso el señor Trump. Y le damos las gracias al señor Trump. Porque va a evitar esto que habíamos estado luchando, de que nos estaban invadiendo México. Ah, que nos vamos a tener que aguantar que nos devuelvan como 100 mil gentes. Centroamericanos, cubanos, colombianos, que si se querían ir a Estados Unidos, nos van a caer aquí. Prepárense Salud y Río Colorado, Tijuana, Mexicali, Matamoros. Todo eso. Prepárense, Juárez y Juárez, prepárense. Les va a caer, olvídense, porque van para atrás. Y se van a la gloria. Fíjate lo que es. Es lo que te digo. O sea, o es una persona perversa, o es idiota. ¿Cómo puedes hacer un festejo, amigo? Si te acaban de hincar. Vienes violado. Vienes totalmente fornicado. No, no vienes cansado. Vienes fornicado. Es verdad. Y luego al tapete este, la alfombra, que yo le llamo Carlos Salazar Lomelí. Nada que ver con el señor de la Coparmex. Este tipo es una comparsa. Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, lo mismo abrazaba a Rodrigo Medina, un raterazo aquí en Nuevo León, que andara inaugurando un estadio con Enrique Peña Nieto, un corrupto asesino, y ahora se pone de alfombra, junto con su amigo Poncho Romo, elogiando que se nos está cargando la fregada a México, que se nos está yendo en pedazos. Pero pusieron a alguien a modo. Deben estar arrepentidísimos de haber escogido esta cosa, porque es una cosa. Ah, que trae su agenda de querer ser un gobernador de Nuevo León, y por eso anda allí, muy abrazadito, rindiéndole. ¿Qué se le ofrece López? Ay, oye, se acaba de echar una flatulencia, yo se la vuelo. Ese es Carlos Salazar. Ese es Alfonso Romo. Nada que ver con el señor de la Coparmex, que hasta mandó, amigos, mandó un memorándum de que era una estupidez, era una verdadera tontería y porquería jugarle al imbécil de ir a esta cosa para festejar. La crisis que creó el mismo gobierno. O sea, no fue otra cosa. No fueron los marcianos, amigos, no fueron los Illuminati. El imbécil que dejó pasar a toda esta gente, que ahora nos la van a devolver, por los que nos están pidiendo que ponle, que fíjate nomás, cumple la ley migratoria mexicana. Conjuraste cumplir, hacer cumplir, Ebran. Vaya a cumplirla, porque está dejando pasar todo. Enfermedades, delincuencia, bad mens. Oye, ¿me vas a llegar a mí? Bueno, ver a toda la bola de imbéciles. Que eran imbéciles, amigos. La verdad, como focas aplaudiendo al señor Padre Solalinde. Ya estás comulgado. Ese padre comunista es un imbécil que también vive de la migración. Que me disculpe, no tengo nada contra las iglesias y las creencias religiosas, pero la verdad es un huele traseros. Tú lo sabes. Y no sé, se echan unos rollos ahí que quién sabe qué, que Dios. ¡No, hombre! Estás festejando la crisis que causaste. ¿Qué es exactamente? Amigo, la cochinada 448. El señor López Obrador metiéndole casi todo el atole, todo el atole a la gente ignorante de decirlo, salvamos a México de una crisis. ¡Cabón, si el incendio lo causaste tú! ¡No! El que nos salvó de una crisis es Trump. ¡Él fue el que te obligó! Pero a los gringos les vale sorbete. ¡No, hombre! Tú si quieres engañar al pueblo, diles lo que quieras. Pero me cumples esto, me cierras la frontera, en 90 días te reviso la tarea, me recibes ahorita a toda la gente que te voy a devolver, y cuidado, cuidado, porque si te meto el arancel hasta por la boca. La crisis la causó este gobierno. Amigos, llevamos un millón de migrantes, es una invasión la que permitió el señor López. ¿Y qué? Le van a quitar el dinero a las estancias infantiles, a la Conacyt, le van a quitar el dinero a todos, pues para mantener a estos migrantes como vamos a ser el centro de retención de migrantes de los Estados Unidos. ¿Te quedó claro o todavía andas dudoso? ¿Y crees que...? Oye, pero bueno, si le hizo caso a Trump. No, 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 fue obligado. ¿Por qué reculó? Entonces dice que no es comunista. No, espérate. El señor está preparando terreno y sabe que todavía no está, con su ejército bolivariano y con su control de todas las instituciones, el señor López, y ahorita no podía irse al paso 3. Eso no le quita a los socialistas y a los comunistas. Lo que pasa es que no traga lumbre, y sabe que se le puede caer su proyecto de hacer socialista México y que avance la agenda del Foro de Sao Pablo si se pelea ahorita con la persona más grande del salón. Ya que tenga el muro, los Estados Unidos, el Trump se reelige, hagan con su patio trasero lo que quieran, es lo que va a suceder. Entonces tampoco podemos estar confiados de que siempre vamos a tener al señor Trump para defender a los mexicanos. Porque tampoco le interesamos. Él lo que está cuidando son los intereses de la gente de los Estados Unidos. Pero de refilón, pues nos está beneficiando. De eso no tengas duda. Pero oír, de veras, amigo, oír al señor López, por eso requiere un juicio de interdicción. ¿Qué es eso? La capacidad mental de este tipo hace que sea manipulado por el grupúsculo comunista que está a su alrededor. Y debo decirte, amigo, la verdad, que el señor esté festejando, que esté festejando que salvó a México de una crisis que él mismo causó. Haz de cuenta que él prende la lumbre y luego llega como bombero a pagarla y le mete el dedo y el atole en la boca a los mexicanos. A mí me da pena, amigo. Me da vergüenza. Somos el admerreír porque si tú lees El Fígaro, El País, todos los grandes medios internacionales hablan de cómo Trump sometió incó a López Obrador. Lo incó. Eso es lo que dice. Pero aquí hacia adentro se platica otra historia, engañabobos. Verdaderamente engaña a gente que está verdaderamente en Pazhuatolandia. Amigos, con eso termino el cochinómetro y voy rápidamente a mencionarte lo siguiente. Hay gente que me ha preguntado toda esta semana si todavía tiene corrección, si el señor López puede escuchar, si va a revirar. Yo tengo claro una cosa con el señor López. Si no lo forzamos, no lo hace. Él no escucha. Es caprichoso, testarudo y de baja capacidad intelectual. Su cociente intelectual no brinca de 84, muy similar al que tiene Nicolás Maduro. No brincan de 84, 85 y lo demuestra toda su historia. Ellos son de plantones, de rollos, de hacer grandes manifestaciones, acarrear gente. Oye, me hablaba ayer una persona y están saliendo aquí 10 camiones con toda la bola de acarreados aquí de la Ciudad de México para el evento de Tijuana. Una cosa que te da asco. Esa es la palabra que ayer dominó las redes sociales. Asco. De ver cómo los pasguatos se juntaban en Tijuana. Todas las focas aplaudidoras. Pero vamos a la pregunta de fondo. ¿Se puede corregir? ¿Se puede corregir esto? Mi experiencia personal con casos humanos en mi trabajo de desarrollo del capital humano es que hay casos que ya no puedes hacer nada con ellos. Pero lo que traigo es en el hocico no lo suelta más que a patadas o con la unión del pueblo. El señor López no va a cambiar. Genio y figuras de la sepultura, chango viejo, una prende maroma nueva y te podría dar siete, siete sabidurías o cien, perdón, cien frases populares mexicanas para demostrarte que con ese señor lo único que nos queda es quitarlo. O rezar para que se le ocurra renunciar y largarse ya de aquí. Y que se vaya a Venezuela, que se vaya a Cuba, que él admira a Fidel Castro, pues vete para allá. Aunque sea varadero, pero vete ya. O sea, no te queremos aquí. No le estás dando ningún valor agregado a México. Es más, se está despedazando. El señor López Obrador no tiene corrección a nosotros. No tiene corrección. No tiene solución. Es un problema entre lagunas mentales generadas por sus medicamentos.